El SimFamily 17 ya está en marcha. Más de 300 agentes de la pastoral salesiana de todo el mundo participan en el Congreso Internacional de Pastoral Juvenil y Familia, que se celebra desde ayer y hasta el viernes en el Hotel Guiar de Madrid. Al acto de inauguración acudieron diversos representantes de la Iglesia y de las instituciones públicas, el Cardenal de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, el Nuncio Apostólico, Monseñor Renzo Fratini, la Presidenta de la Conferencia de Religiosos Españoles, Formaría Rosario Ríos, y la Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia del Gobierno Regional de Madrid, Belén Prado. El Consejero General para la Pastoral Juvenil de los Salesianos, don Fabio Atard, dio la bienvenida a los asistentes. A continuación intervino el Rector Mayor, presente en el SimFamily 17 junto al resto del Consejo General de los Salesianos. Dorángel Fernández Artime remarcó que este Congreso no pretende ser académico y aseguró que permitirá dirigir el trabajo pastoral en una asignatura pendiente, la de la familia. Por su parte, el secretario del Dicasterio para los Laicos, La Familia y la Vida, el padre Alexandre Agui Mello, señaló que hay mucho que aprender de los Salesianos, y pidió la colaboración de estos con la Iglesia para animar la participación de los jóvenes de cara al próximo Sínodo de los Obispos sobre la Juventud. A continuación, Monseñor Bruno Forte, Secretario Especial del Sínodo sobre la Familia, pronunció la primera ponencia sobre el camino sinodal de la Iglesia. El arzobispo italiano explicó que la familia tiene que estar en el centro de la acción pastoral de la Iglesia. El Papa Francisco pide en su exhortación apostólica a Moris Letitia. Su intervención concluyó con un llamamiento a la intercesión de Don Bosco y de María Auxiladora. El desarrollo del Congreso se puede seguir durante estos días en las redes sociales y en el canal oficial del SimFamily 17 en YouTube, donde se emiten las ponencias en directo. Gracias. 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 Gracias.